¡Pescaditos! Ya tenemos aquí el Recuind del 2017. Este año pasado, en el 2016, me emocioné mucho, porque... Mira que este tema de comunidad de YouTube y tal, había muy poca gente a la que conocía y justamente ese año salieron bastantes de ellos, como Willyrex, el Rubius... Bueno, más o menos de los que más, pues los karaokes que cantaban en el coche con los famosos. Este año a ver qué hay. Habéis visto que ya he puesto mi decoración navideña, he puesto mi gorrito. Decoración navideña es que me corté, me corté el dedo. Y por eso lo puse así como lo puse, pero bueno... Es navidad, ya, ¿no? A ver, vamos a... Bueno, el día 6, hoy, le han sacado el vídeo, el Rewind. El famoso Rewind de todos los años. A ver quién sale este año y a ver qué es lo que está... Lo que han puesto de moda. Al eclipse. Es verdad, es que se siguió muchísimo en Estados Unidos porque salió por allí. Despacito, por Dios. No sé quiénes son estas dos chicas. Ah, la niña esta es que baila, sí. Que te recogas al oído y que te dices si no estás conmigo. Sube, sube. Sepoju. El chilán. La juega Germán. El Germán que está todos los años. Es el Barcelona de Grecia. El Finget Spinner. La verdad es que ha andado por culo. Pero por culo, ¿eh? Con el Finget este. Con el Spinner. Hostia, pero esto mola. Está súper bien. El Slimer, Slimer, tío. No conozco a ninguno de los que están aquí. Esto es Japón. Es que cada vez que sale alguna cosa de estas de los que se va por el espacio es... Me río muchísimo. No sé quién son. Pues están en un cementerio, ¿eh? Ah, son de las cosas que ya no se hacen. Porque eso es el Harley Shake. No sé quién son. ¿Quién son estas? El concierto de Ariana Grande, los carremotos... El DJ con el cubo en la cabeza, no sé quién es. ¿Pirafas? No sé quién es. Ah, este sí que... Es Daltonica también. Es como... Es Daltonica como yo. ¡Uy, el niño que baila! No es menos... Sí, es Daltonica como yo. Es Daltonica como yo me he escuchado. Es Daltonica. ¿Dónde está cuando yo me he escuchado? ¿No es el otro? Más Slimer. ¿Pow Jones? ¿Pow Jones? Logan. No, ahora no sé cómo se llama. Pero el año pasado también era lava todo, ¿no? También hicieron alguna cosa de la lava The floor is lava Parece que hay mucho brasileño, japonés Bueno, representación hispánica Despacito Sorry guys, looks like you were interrupted there You were about to tell me about 2017 It was good It was good It was good El gato Simon Simon the cat o algo así O algo así se llama La animación esta de aquí no sé cómo se llama Pero la he visto en algún momento ¡Ay! Bailando Como el niño El dueño del gato Que bueno Con el slime Es que la gente ha estado, este año ha estado súper pesada con el slime Mi sobrina, la laia, que ha estado alguna vez aquí con nosotros Se ha puesto una tarde a hacer slime Para ver si le salía Y le salía Lo que pasa que claro Pues mi opinión sobre el rewind Han habido años que ha estado mucho mejor Mucho más rápido Mucho más Y currándoselo más con todas las cosas virales que han salido este año Puedo decir cuatro cosas que han salido Representación española que yo conozca No ha salido ninguno Excepto el cantante, como se llama El del Despacito El Luis Fonsi Pero me ha parecido un poco soso Bastante soso este año De todas maneras No sé si podré ir yo el año que viene Tengo la agenda bastante ocupada Y... Nos vemos en un siguiente vídeo Pescaitos Chao pescao